hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y sí que hice por casualidad por este canal me presenta mi nombre suelen álava y como ven vamos a escuchar a Kali Yuchis con peso pluma igual que un ángel igual que un ángel me lo han pedido muchísimo entonces para que este vídeo no se alargue vamos a comenzar me gusta me gusta cómo empieza la Kali Yuchis tiene un estilo muy particular no sabemos en qué se basa pero es muy pop va a aparecer aquí peso pluma porque sabemos que el peso pluma es muy de corridos la Kali Yuchis es no ella no sabe mucho ni de reggaeton no es tanto así es más como que más pop más pop tipo baladas por ahí pero vamos a ver con qué nos sorprende aparte que está embarazada ok en qué momento y soy muy parándolera pero no he visto nada de que la Kali Yuchis ha estado embarazada wow cosas peculiares que no me doy cuenta a veces pero vamos a seguir escuchando a la Kali que está increíble pero nunca se le ha perdido todos quieren plata otros quieren fama un amor superficial pero ella quiere calma no dañar su arma nunca se olvida de lo real un corazón como el tuyo está en extinción ok me está gustando muy romántico muy pop como tiene un flow casi inglés pero no sé cómo va a pasar aquí peso pluma como ya comenté hace un ratito entonces no sé no sé qué voy a esperarme cuál será mi sorpresa aquí Kali Yuchis lo hace muy bien me gustan sus canciones tengo una que también se fue muy viral en su tiempo y por eso yo también yo la saco de onda o sea si tengo conciencia de quién es y yo sí la he escuchado pero este sonido como que es muy nuevo para mí no sé en qué estilo lo puedo catalogar aparte del pop pero si ustedes saben pues comentenmelo aquí abajo para no decir algo incorrecto entonces vamos ya le juraron amor y le fallaron ojitos secos de todo lo que lloraron pero ella no se rinde sonríe aunque le Peso Pluma es muy versátil, me estoy dando ahorita cuenta, o sea, es muy poco, muy bailada, muy inglés la canción, que le da muy bien Esperemos y no salga algo más con inglés, o sea, con una que otra por decirte en inglés, porque la Cali Uchi al principio sí lo dijo Una que otra palabrita, pero wow, qué nivel, Peso Pluma, me saca el sombrero porque es muy versátil en su rango, en su estilo, o sea, sale de su zona de confort y eso es de aplaudir No muchos artistas lo hacen y se conforman con su estilo, sea reggaetón, sea regional, sea urbano, baladas, salsa merengue, vamos a seguir escuchando Otros quieren pata, otros quieren fama, un amor superficial, ella quiere calma Ok, esto está loco, estoy impresionada con esto, Cali Uchi besa Pluma, wow, esa lección no la vi ni venir Yo estaba como que indeciso si reaccionara no a esto, ok, escenario 10 de 10 Esa composición que la pone a Cali Uchi mientras Peso Pluma canta, o sea, como tipo transparente, uff, me mató, o sea, tan coordinados, qué buenas escenas, qué director increíble, o sea, todo que cuadre, que tenga un significado porque siento que ni siquiera están juntos Como que cada uno hizo su parte, pero aún así está como que bien logrado el videoclip Quiero decir que Cali Uchi es un vestuario uff, excelente y con esa pancita, ay, qué bonito Ok, me gusta todo el vibe, todo el vibe rosadito como el yo ahorita No hay luz, hay nada que ver, no está a tu alcance, la nena es un ángel Todos quieren plata, otros quieren fama, un amor superficial Pero si, no tengo nada que decir, vamos a seguir escuchando Uff, me encantó ese cañito Un como el tuyo Pero wow, qué increíble, me gusta bastante ese pop con Peso Pluma No me lo imaginé, algo sumamente muy diferente con Peso Pluma Esta mujer es muy, pero muy versátil que me encanta La favorita del guión, la favorita del guión, sensente Siempre chemistry, muyéntame, la saluda La favorita del guión, la saluda La favorita del guión, la saluda La favorita del guión ok hemos acabado con esta reacción Kali Uchins y Peso Pluma lo veo increíble esta sesión de Kali está increíble bueno primera vez aquí en mi canal que estoy reaccionando a Kali Uchins con una canción muy diferente a la canción que escuché hace tiempo y justamente fue un tren de tiktok y bueno ahorita con Peso Pluma está rompiéndolo increíble como comenté es súper versátil todo una locura pero uff se montó un videazo como es el vestuario o sea todo 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 hasta los planos que es algo que mucha gente que reacciona lo pasa desapercibido pero así les gustó bastante esa reacción voy a darle muchos likes para poderlo ver ahí también a comentarme qué tal les pareció mi reacción y si les gustó pues también vayan a compartirlo para que más personas lo puedan ir a ver si son nuevos por y todavía no están suscritos que esperan vayan suscribiéndose porque estoy subiendo contenido todos los lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde hora ecuador hemos cambiado nuestro horario entonces pilas entonces así chiquis por aquí voy a dejar mis redes sociales para que no se pierdan ninguno de mis contenidos por allá también sin nada más que decir ya me despido y nos vemos un siguiente vídeo